Como debe ser, continuando con el mañanero y cumpliendo con la misión de entretenimiento y educación. Ahora vamos a pasar a la parte científico-educativa del mañanero, ya que tenemos aquí la presencia de una eminencia médico, médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, especialidad en medicina materno-fetal y cirugía fetal, director del programa Dominican Fetal Center. Aquí tenemos al doctor Ramiro Díaz. Eso, Ramiro. Yo lo iba a poner así a mi hijo, Ramiro. Buenito ese nombre. ¿Por qué no lo pusiste? Ramiro en dominicano, ¿sabes? Sí, yo se lo iba a poner por una canción de Rubén Blades. El nacimiento de Ramiro. Mi niño, nació mi niño, abran los balcones. Mira qué vaina. Bienvenido, Ramiro. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por precisamente la invitación y a Cintia en la producción del programa. Así mismo. Adelante, Manolo. Bien. Doctor, ¿por qué y en cuáles circunstancias se hace una cirugía fetal? Hay condiciones que se dan dentro del útero que son incompatibles con la vida si no se da tratamiento. Hay condiciones que son congénitas que no puedes curar, pero hay condiciones dadas en la placenta o en el feto que pueden ser tratadas. A medida de los años, desde el año 1985, en San Francisco se empezaron a diseñar técnicas que fueron avanzando entonces en corregir estas condiciones que se podían operar dentro del útero para poder sobrevivir. Una de las más comunes precisamente es los gemelos, los síndromes de transfusión interhemelar, los gemelos que son idénticos. Ok. Ellos, al compartir placenta, hay comunicaciones, vasos que pasan de uno al otro. Llega un momento donde uno le envía sangre al otro, el corazón falla. Al fallecer uno, por las comunicaciones fallece el otro de manera inmediata. Esto pasa en el 17% de los embarazos que son idénticos. Entonces, nosotros entramos, buscamos la diferencia. Cuando tú tienes una cirugía de un adulto, tú sabes dónde está el apéndice, dónde está el ovario, dónde está todo. Las placentas todas son distintas. Tú entras con una microcámara de 3.3 milímetros, es todo lo que mide el fetoscopio. Ves la placenta, ubicas los vasos de anastomosis, disparas, eliminas el problema para que sobrevivan los dos. Muy bien. ¿En qué tiempo se puede hacer eso? ¿Cuántos meses de embarazos debe tener? Inmediatamente que se hace el diagnóstico, generalmente se hace en el segundo trimestre, hay que planificar cirugía. Hay cirugías que son de emergencia, como hay cirugías que puedes tomar una o dos semanas mientras planificas todo, porque también tienes que seleccionar el paciente que genéticamente sea normal. Hay condiciones que son compatibles con la vida en el punto de vista genético y otras que no. Entonces, por eso es muy importante que los centros de medicina materno-fetal, donde están los especialistas de medicina materno-fetal, que en el país hay muy buenos centros, entonces hacen el diagnóstico durante la sonografía y envían al paciente, generalmente antes de la semana 28. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la cirugía fetal? Si no operas el bebé, fallece en el 100% de los casos. O fallece después que nace, porque el bebé vive en el mundo más perfecto. Vive dentro de una cavidad hasta 37 grados centígrados. No paga luz, no paga agua. Es perfecto estar allá. Es que come y duerme. No tienes gente en la redes sociales. Que me desconectas precisamente de mi mejor motor, que es la placenta. Al cortar el cordón umbilical el bebé fallece porque ya no tiene el soporte. Hay unos que hacen hipoplasia pulmonar o que tenían una condición en el corazón que no lo iba a permitir vivir. Entonces, si no lo operas, fallece el 100%. Si lo operas, salva un 65%. Todavía tienes un 35% que puede que no te llegue a la cirugía. Un 65% bueno. Y después vienes con un enemigo muy grande, que es la prematuridad. Cuando entras, todo tiene su consecuencia. Hay un 30% de ellos que van a hacer ruptura prematura de membranas antes de la semana 34. Por eso necesitas una muy buena unidad de neonatología que soporte al programa de cirugía fetal. En esa dirección iba mi pregunta sobre las probabilidades. Porque esa debe ser una noticia catastrófica. Se da en una familia cuando pasa con un niño pequeño, imagínate, con un feto. ¿Cuáles son las probabilidades de que la cirugía sea exitosa y que el niño pueda sobrevivir? Sí, el número, como decíamos, 65% es la probabilidad de la cirugía. Pero luego la cirugía parte de la segunda parte, que es, inicia el área. Tú puedes hacer una cirugía perfecta y a la semana rompe membranas. Y tenía 24 semanas, no sobrevive. Entonces, por eso es muy importante el seguimiento después y tener una buena unidad de neonatología. Si vemos, por ejemplo, ayer un hospital de los Estados Unidos publicó que salvaron unos gemelos de 22 semanas. Sin embargo, 22 semanas hay que ver cuál va a ser el neurodesarrollo de estos fetos. Nosotros tenemos sobrevivir desde la semana 28 hasta un 90% en la unidad de neonatología que trabaja con nosotros el neonatólogo, el doctor Rafael Mena. Y por eso es sumamente importante nuestro brazo derecho. Esto todo es un equipo, todo es un engranaje. Quien diagnostica, quienes operan, quienes hacen el tratamiento postnatal, quienes hacen la parte neonatología. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana buenos centros, ¿sí? Sí. Sí. ¿Dónde están? Nosotros en total somos un equipo de... hay dos equipos. Hay uno que es 40 personas. Hay un equipo de 40 personas de médicos especialistas escogidos por ser muy preparados cada uno en su área. De neurología pediátrica, cirugía pediátrica, urología pediátrica, neonatología, medicina materno-fetal. Y hay un equipo que son 10 millones de habitantes donde ustedes entran. Porque cuando ustedes ayudan a llegar este mensaje a las madres que no saben que esto se hace en el país, esta es la forma de que en verdad pueda todo el mundo colaborar. Porque cuando hay un bebé que está enfermo, hay 10 millones de corazones que están latiendo allí porque quieren ayudar a ese bebé. ¿Cuáles son los centros? Si ustedes entran a nuestra página web dominicanfetalcenter.com o al Instagram arroba medicina fetal dominicana, las pacientes tienen allí centros ubicados, por lo menos en Moca tenemos vientre materno, en Puerto Plata tenemos Progestar, en Santo Domingo Sedén, en Santiago Unfésil centro de medicina materno-fetal, en San Francisco de Macorís está el centro médico siglo XXI, en La Vega está Natalier. En todo el país hemos ubicado centros autorizados, entrenados por personas que han sido entrenados por nuestro equipo con la misma tecnología, de manera que tenemos una red nacional inmediatamente que se capte un caso, lo sabemos. Doctor, ¿desde qué tiempo una mujer debe empezar a hacerse sonografías para ver si hay algo? Porque a veces se hace la sonografía para ver el sexto simplemente. Exacto, lo básico. Lo básico. Tu pregunta es buenísima. Normalmente, en este equipo, tenía mucho de que no pegaba una. Las personas son las mejores. Tenía tiempo. Tenía tiempo. Yo creo que nosotros pasamos tanto tiempo... Sí, te agradezco por enviarle esa... Yo creo que nosotros pasamos tanto tiempo viendo el 90% de los embarazos son normales, y normalizamos que la embarazada tiene que verse a veces. Yo acabo de ver pasar cuando entré con ustedes una muchacha de esta embarazada. Hay tres sonografías que son claves en el embarazo. Una entre las 11 y 13.6, que es la que se llama la camisaje del primer trimestre. Una en el segundo trimestre, entre la semana 18 y 24, que es el morfológico, y una entre las 32 y 36 semanas. Esas tres deben ser realizadas por personal de medicina materno-fetal, que en el país hay dos escuelas muy bien formadas, que son médicos que hicieron primero ginecología y obstetricia cuatro años, y después hicieron medicina materno-fetal dos años a cuerpo presente en un hospital, viendo todas las complicaciones de los embarazos de alto riesgo. A nivel de estadística, ¿por dónde andamos nosotros en esta práctica? Porque, como usted decía, se necesita educación e información, principalmente las personas que viven en los pueblos, que muchas veces desconocen. ¿Por dónde andamos nosotros? ¿Vamos en crecimiento? ¿Va llegando la información? ¿Va llegando la información? Buena pregunta, Lujo. Esa, sí tuvo excelente. No se adelanten. Viene la mía. ¿Qué era, dijo? El país tiene un promedio de tasa de nacimiento de 120 mil partos al año. 10% van a ser prematuros. Los prematuros también tienen que ser vistos por medicina materno-fetal para detectar si había el caso de riesgo. Hay un 1% que van a ser de cirugía fetal y cualquiera diría, bueno, pero no es tanto. Para ese señor, esos 120 casos, esos 120 bebés, que son los que son tratados dentro del útero, pero están los que no son tratados dentro del útero, que tienen alguna condición que puede ser tratada después. También equivale a un porcentaje. Es decir, estadísticamente hemos crecido en tratamiento, incluso no solo lo que se hace intraútero. La República Dominicana es el único país que de 60 países que existe Operación Sonrisa, de los bebecitos que lamentablemente sufren del labio leporino, nosotros en convenio con el grupo de Operación Sonrisa creamos una consulta prenatal. Cuando los diagnosticamos, les hacemos estudios genéticos, les hacemos resonancia magnética fetal. Desde el año 2017 se está haciendo esto en el país. De manera que se le explica a la madre antes de nacer cómo lo va amamantar. O sea, recibe toda la orientación y no tiene el estrés de saber esperar hasta nacer para ver qué es lo que va a pasar. Doctor, partiendo del hecho de que ustedes son una fundación, una fundación indica que no es muy asequible ese tipo de cirugía. ¿Cierto? Totalmente. Excelente observación. Dijiste lo obvio. O sea, tú dijiste lo obvio. Vamos a ver la pregunta. Ahora viene la pregunta. En ese sentido, muchas madres humildes se tienen que estar preguntando. ¿En el sector público existen las condiciones apropiadas para hacer ese tipo de cirugía? Se está trabajando para ello. Se está trabajando. Hay un interés muy grande, pero ya nosotros como fundación hemos traído todos los equipos. En este momento, todos los casos que se hacen, nos apoya el Centro Médico Siglo XXI, al igual que el Centro de Estudios y Ginecología, y en Santiago nos apoyan también el Grupo de Unión Médica. ¿Y en un hospital? ¿Las personas todavía no pueden? ¿Por qué lo estamos haciendo en este momento a nivel de clínicas? Hasta que se termine el proyecto a nivel hospitalario. Pero igual la paciente no paga. La paciente que se preocupe por llegar. Bien. ¿Y cómo llegan las pacientes? Generalmente, cuando hacen el diagnóstico en la parte de sonografía, inmediatamente nos avisan y nosotros sigamos a la paciente. Entonces, ¿cuál es la cantidad de cirugías que pueden hacer, por ejemplo, al año? Allí varía, porque hay meses que tú puedes tener seis casos, como hay meses que puedes tener un caso, y así pasa en todas partes del mundo. Varía por el número de población. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que somos una población susceptible, porque por lo menos hay casos que varían, hay condiciones que varían dependiendo de consumo de ácido fólico. Tan sencillo como consumo de ácido fólico, la espina bífida es una patología sumamente frecuente, que son los bebés que tienen una herniación de la médula a través de la columna, hacen hidrocefalia y no van a caminar. Nosotros escogimos los tres mejores neurocirujanos pediatras del país, los enviamos a España. ¿Por qué en España? Porque la persona que inventó la técnica fue mi profesor en Cincinnati, tenemos un convenio hecho con Cincinnati Children, se escogieron cuatro países en el mundo, que fue Polonia, Arabia Saudita, República Dominicana y un grupo de Estados Unidos, y ellos ya están entrenados por la persona que diseñó la técnica. Muy bien. ¿Se ha hecho algún estudio de por qué los niños prematuros fuñen tanto cuando crecen? Yo soy prematuro. ¡Juntamente! ¡Juntamente! ¡Mírenle! Yo soy siete vecinos, doctor. Yo soy siete vecinos también. Pero mira. Doctor, ¿y se puede determinar la inclinación de un niño a la infidelidad? No. Eso se puede predeterminar en el feto. Este muchachito va a ser infiel. Para que se opere, a ver si se opera. Eso se puede operar en algunos casos que ¡guau! Si son siete vecinos, lo dejaron crecer así. Él se quiere operar, pero ya no puede. Ya no puede. No, no, no. Pero tiene 32 años casados. La infidelidad prenatal no es incompatible con la vida. Posnatalmente no. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a reiterar la fundación, el Instagram, cómo la gente puede conocer si alguien quiere cooperar, reciben donaciones. Por supuesto. Estamos súper abiertos a todos en esa parte porque de verdad que hacemos un sacrificio mucho en la parte de material. Ah, mire la idea. Pero lo hacemos con muchísimo cariño. De verdad que es muy satisfactorio cuando tú ves que esas familias que llegan sin algún tipo de esperanza que alguien les ha dicho no va a vivir y luego se llevan sus bebés a las casas. Qué lindo. Recientemente hasta nos le pusieron los nombres de algunos de nosotros a unos que nacieron y ha sido muy bonito. El Instagram es Medicina Fetal Dominicana y la página es dominicanfetalcenter.com. Yo creo que es mucho más fácil seguir el Instagram. Todo el mundo lo ve más sencillo. Pero allí tienen el acceso a un número de teléfono, a atención 24 horas y siempre vamos a estar ahí dispuestos para toda madre que lo necesite. Muchas gracias, Doc. Venimos en breve.